Cuba Información Los medios repiten que Venezuela es una dictadura. Una dictadura que acaba de convocar nuevas elecciones, más de 20 recordemos en las últimas dos décadas. Son las elecciones regionales que se celebrarán el 15 de octubre y a las que la oposición se presenta en pleno. Venezuela es una dictadura represiva, nos dicen, donde quienes son asesinados a tiros son los candidatos que apoyan al gobierno o donde en un mismo día 21 policías eran heridos por arma de fuego, donde, nos cuentan, unos niñatos neofascistas de clase media lanzan cócteles Molotov para evitar la represión de la policía. Una dictadura donde los presos opositores denuncian haber sido torturados sin mostrar, eso sí, la menor marca de ello. Y lo hacen desde la ventana de la propia prisión. Y donde la censura es tal que se permite instalar vallas publicitarias gigantes en la calle pidiendo la liberación de dichos presos. Sí, Venezuela es una dictadura muy peculiar. Tan peculiar que molesta justamente a quienes defendieron las dictaduras asesinas de Chile y Argentina, por ejemplo. Y que preocupa mucho a quienes jamás se preocuparon por saber quién gobernaba en Venezuela hasta 1999, cuando llegó un gobierno que subió los impuestos a las multinacionales, destinó el ingreso petrolero a los sectores más pobres y recuperó la propiedad pública de la telefonía, la electricidad y parte de la banca. Por eso, y no por otra razón, hoy la prensa internacional califica a Venezuela como dictadura.